Telefónica ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 9,50 euros, nivel clave tras el abandono a comienzos de mes de la media de 200 sesiones. Aunque a corto plazo su tendencia es fuertemente bajista, a más largo plazo se mantiene cotizando en una banda lateral, lo que nos hace esperar pacientemente a una mejora de su serie de precios para volver a interesarnos por la compañía. Sería importante para su evolución técnica que volviera a subirse sobre la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra más o menos en los 10,50 euros. A más largo plazo el nivel clave se encuentra en los máximos del año alcanzados en el mes de marzo. Tan solo la superación de este nivel de precios que presenta en los 11,63 euros nos confirmaría el final de la tendencia bajista principal. Lo más sensato por el momento es mantenerse al margen. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.